Muy buenas noches, bienvenidos a las conferencias virtuales para la Tercera Convención Internacional de Historadores Mismáticos Cartagena 2021. En esta oportunidad tenemos la presencia de México que está representado por el señor Mauricio Ruiz Velasco, que nos va a dar la conferencia Historia Numismática de las Fichas Equeneras de la Península de Yucatán. También tenemos como anfitrión a Osvaldo Rodríguez, vicepresidente por Brasil, y al señor Ignacio Ruiz Velasco, que también es un conocido numismático de México. Bueno, adelante, Osvaldo. A mí cabe presentar a Mauricio Ruiz Velasco, que es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente trabaja en el Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en numismática y en fichas de hacienda. Y así lo vamos a escuchar. Para empezar, quisiera agradecer a los organizadores del evento haber aceptado mi ponencia. Por supuesto, a Jorge Proctor, a César Corrales, del Instituto de Investigación Numismática del Perú, y por supuesto a Osvaldo Rodríguez, hermano brasileño, y a todas las sociedades sudamericanas. Un saludo desde México y de la Sociedad Mexicana de Numismática. Yo les voy a presentar a continuación mi trabajo que he hecho a través de varios años sobre las fichas de hacienda, particularmente de las cenequeneras en la península de Yucatán. ¿Ya se mira? Sí, sí, adelante. Bueno, entonces, mi ponencia la voy a dividir en dos partes, como es de ustedes, historiadores y numismáticos. Una parte, la primera parte voy a hablar sobre la historia de la planta del Enequén, o Quí en Maya, es un agave que se da particularmente en la península de Yucatán, en la región noroeste. Aquí les traigo un mapa en la zona árida del norte de la península de Yucatán. Aquí está la capital Mérida. Y en toda esta región se va a desarrollar esta planta magnífica, que será llamado el oro verde, por la valía de su fibra y todo su procesamiento. Es un tipo de agave, al igual que el tequila o que los agaves mezcaleros, pero en este caso no se hacen aguardientes, sino se utiliza la fibra para hacer cordeles, cuerdas de barco y otras muchas utilidades, que ha tenido un uso desde época prehispánica por los antiguos mayas y los pobladores originarios. Y vamos a ver primero el proceso de la planta misma. Es una planta que se desarrolla, más o menos tiene una vida útil de 25 años, tarda en ser un agave productivo en los primeros 5 o 6 años de vida, y después ya se empieza a procesar. Aquí vamos a ver un poco el proceso, cómo se va plantando los pequeños hijos, como se le llama a este tipo de agave. O sisal también es otra de las formas, como el puerto de Yucateco de sisal, porque se hizo mundialmente famoso por la calidad de sus cuerdas y de toda su industria. Vamos a ver el modo de cortar las espinas. Su sábila es muy ácida y requiere mucha labor de limpieza. Fíjense, aquí el peonaje, vamos a ver, se deben de vendar muchas veces las manos por lo ácido de la sábila de la misma planta, y así se va cosechando sus distintas espadas o pencas. Vamos a ver aquí algo terrible de lo que les voy a presentar, que a mí me gusta llamarle la opresión acuñada, es todo el sistema de peonaje y casi de esclavitud que se vivió en esta región, en el boom en Ekenero, en la península de Yucatán. Y bueno, mujeres, niños, todo el trabajo, cómo se va haciendo. Este es un ejemplo. En muchos de estos planteles es una zona cárstica, o sea, caliza, donde no hay ríos en la parte de la superficie, todo se filtra al interior, de ahí vienen los famosos cenotes y aguas debajo de la corteza terrestre, digamos, de la zona caliza. Entonces, donde se da esta planta muy bien, y donde también se utilizan, digamos, fichas con el uso ganadero, o de otros beneficios de las haciendas o fincas de la región. El modo de atar, las pencas recién cortadas y todo el proceso, el transporte por vía, la fuerza humana, y después a través de vías férreas llamadas decaubil, que son sistemas ferroviarios, digamos, portátiles, que se podían poner en todos los planteles y en todas las regiones de esta parte de las penínsulas que les menciono, y luego para llevarla a procesar a las haciendas o anexas, donde se están produciendo, o donde se va a desfibrar para sacar el cordel y los hilos en el quenero. Algunas de estas fotos ya son del siglo XX, algunas las he tomado de archivos históricos, que nos dan mucha información, aquí la llegada de estos trenes portátiles con todas las pencas para procesar en las salas de máquina, ¿no? Aquí estamos en un montacargas, muchas veces son a fuerza humana, otras veces ya con sistemas de vapor y posteriormente de electricidad, ¿no? Y aquí hay una foto, digamos, y no es de época, pero muchas veces se siguió utilizando las mismas maneras. Una sala de máquinas, algunas de estas fotos las tomé del archivo Guerra, que es el equivalente al archivo Casasola del centro de la Ciudad de México, que son fotógrafos de época, de principios del siglo XX, que retrataron a toda la sociedad en este lugar, específicamente en Yucatán, en Mérida, y la vida social, la vida cotidiana, y afortunadamente también registraron el modo donde se procesaba el enequén, o sisal, ¿no? Otra foto de época donde está, bueno, el hacendado, toda la familia, que eran los propios peones, distintas familias, que eran los que, el capataz, bueno, de aquí salió hasta el perro, ¿verdad? Y bueno, parte del procesamiento de la fibra se pone a secar, cuando este, ya se, en esta etapa del proceso se llama Sosquil, que ya es la fibra secada y después ya se va procesando, se pone a secar a la luz solar, y algo interesante, bueno, es todo este proceso de industrialización que se dio a lo largo del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, hubo una gran competencia por las máquinas desfibradoras antiguas y modernas, vamos a ver aquí las patentes de quién fue la más famosa, la de José Solís, por ejemplo, que empezó con la rueda Solís, y cómo va subiendo exponencialmente la producción de estos, y máquinas auxiliares a la industria textil de Yucatán. Y bueno, por supuesto que los trabajadores vivían en las haciendas, era una pequeña ciudad, las haciendas, y eso es lo que va a dar, que surge este monetario, o estas monedas de intercambio y de control de trabajo en estas pequeñas haciendas, que bueno, más bien nada de pequeñas, eran pequeñas ciudades que tenían una gran cantidad de actividad y de pobladores, todos hacendados, aquí en México les decimos los peones acasillados, que dependían, y además los hacían dependientes de la hacienda, y las monedas que les iban a dar como contraseña de trabajo, o moneda menuda para comprar en la tienda de la propia hacienda, con todas las ventajas para el dueño, para el hacendado. Esta es la máquina Solís, las primeras máquinas, otra bonita fotografía del archivo Guerra, donde ve el trabajo del Sosquil, ya de donde se está desfibrando y se procesa para empezar a hacer el textil y sobre todo los cordeles, ¿no? Este proceso industrial se dio debido a la, aquí están, las bandas que se conectan con las máquinas de vapor, de transmisión, las bandas de transmisión, quise decir, otro ejemplo, aquí otro trabajador, el archivo Guerra, les repito, son archivos fotográficos históricos regionales de gran valía e importancia, muchas de estas se les ponían nombres, esta se llama La Vencedora, de Manuel Prieto, otro tipo, La Torrella, esta entró en competencia, hacían competencias a nivel mundial sobre esto, y muchas de estas máquinas se patentaron y se exhibieron, por ejemplo, en las ferias universales como es la de París o la de Chicago, donde a su vez, si es interesante, se van a hacer las acuñaciones de las fichas de hacienda que van a usar en esta región y ya lo veremos más adelante, ¿no? Por supuesto, una de las máquinas de vapor que, bueno, hizo la revolución industrial y permitió esta producción a gran escala a nivel internacional. Estamos hablando de unas plantaciones de unidad muy específicas, las prensas como se empaqueta ya para exportar directamente a los Estados Unidos, una gran demanda de la fibra de Nequén se debió al auge de la engavilladora de McCornick, del famoso McCornick que, como la mayonesa, hizo esta, esa engavilladora, o sea, para amarrar todas las pacas de los productos agrícolas cualquiera que sea utilizaron la cuerda de Nequén por su gran resistencia, ¿no? Hay que recordar que esto era antes de las fibras digamos industriales derivadas del petróleo, antes las fibras vegetales eran las que dominaban y aún siguen siendo muy útiles, sobre todo, por ejemplo, para hacer cordeles de barco por su alta resistencia y su resistencia también al agua salina, estamos hablando ya de zonas tropicales cerca del mar y que era una de las grandes virtudes de esta fibra y por eso fue tan buscada a nivel mundial. Y bueno, la segunda parte, bueno, ya estoy terminando con todo el proceso de industrialización de la fibra verde del Enequen o Cizal o Ki en Maya, repito, y como sus pacas están listas para exportación, esta es una fotografía también de hemerográfica las pacas para ir ya directamente a ser procesadas en Estados Unidos. Y les traigo aquí este apéndice también de la enciclopedia yucatanense de Mérida donde vemos todo el trabajo cómo fue subiendo exponencialmente las pacas y los kilos y la producción, ¿no? Nos estamos viendo ya en 1886 tenemos 39 millones de kilos, ¿no? de toneladas y en 1860 teníamos apenas 200 mil, ¿no? Entonces se fue creciendo todo en este auge por eso se les llamó el oro verde en esta región por todo lo que vino. Desafortunadamente, bueno, toda esta concentración de riqueza se debió nada más a las élites yucatecas a la oligarquía yucateca también llamada entre los historiadores mexicanos la casta divina acuñada por Salvador Alvarado el general revolucionario que llegó a quitar ya todo el sistema de peonaje de las fincas yucatecas y fíjense cómo fue creciendo exponencialmente también con la mejora de la industrialización de la maquinaria y las distintas patentes, ¿no? Todavía en los años 30 tenía gran auge y era muy preciada esta fibra por toda su utilidad y ya dijimos toda su resistencia, ¿no? Poco a poco fue desplazada ya por la industria petroquímica y todas las fibras textiles que vienen del petróleo aquí les traigo una bibliografía bastante antigua de 1800 del 30 del siglo XIX Genequén aquí todo esto se le mencionaba y ya empezaban la reglamentación de todas estas plantas y fibras y ahora vamos a pasar ya a nuestra materia numismática y que lo que nos convoca en este gran congreso Cartagena 2021 que son propios activos pero antes voy a hacer algunas referencias no hay mucho mucho escrito ya sobre fichas enequeneras y sigue dando información ya lo iré comentando en el segundo bloque de mi plática y por ejemplo el primero en tratarlo es Manuel Romero de Terrero ya desde los años 20 él empieza es un reconocido coleccionista numismático historiador del arte marqués marqués de de México una gente muy muy importante y un gran numismático que empieza a hacer apostillas históricas y escribe sobre la sobre las primero tal vez el escribido de las fichas yucatecas después sigue Elvin Leslie y Alberto Pradeu también otro numismático de Sonora muy prominente de nuestros pioneros digamos en la numismática mexicana y que hacen este catálogo que sigue yo creo que sigue siendo el catálogo que referencia para para todo lo referente al coleccionismo y sobre el estudio de los tokens de Yucatán que es Pradeu publicado en 1971 por esta organización internacional de numismáticos recientemente en el 2015 salió un nuevo catálogo un esfuerzo de un yucateque o René Bagundo que hizo fechas y monetaria de la península de Yucatán y bueno hay artículos sobre esto y bueno es digamos el último catálogo conocido que van haciendo y van aportando nuevos hallazgos a la numismática yucateca entonces bueno eso lo pongo pero me quedaría yo con este trabajo y por supuesto Manuel Romero de Terreros repito es un gran numismático que hay que voltearlo a ver y bueno trabajó en Banco de México ahí quedó depositada parte de su colección y es muy importante para todos los numismáticos mexicanos y bueno ya hablando de fichas propiamente y contraseños de trabajo o fichas convencionales como ya se les ponía en la época ya se les es fascinante ¿no? por las formas de estos monetiformes ¿no? que van a ser un tipo de moneda que circuló en un ámbito muy muy corto muy cerrado pero que sirvió para hacer el intercambio y el control del trabajo de los peones hacia los hacendados entonces por ejemplo aquí tenemos una hacienda Oxtapacab y Anexas donde hacían grandes planteles empezó fue algo muy drástico para los pueblos originarios mayas de la región porque cambió drásticamente o sea el auge de esta fibra cambió aunque ellos la conocían desde época muy muy antigua cambió drásticamente su forma de vida ¿no? de una economía de agricultura de solar muy local a una digamos a una economía de plantación muy muy drástica que llevó a los extremos a parte de las poblaciones originarias aquí vemos esta última ficha convencionales muchas veces un hacendado que tenía aquí por ejemplo esto pertenecía a los peón emitían este tipo de fichas y servían solamente en sus haciendas y tenían varias y miles de hectáreas se llamó la familia la oligarquía yucateca no más de 60 familias conocidas que controlaron todo este todo este oro verde ¿no? hay fichas ya muy con acuñación formal cualquier moneda corriente recordemos que la península de Yucatán siempre estuvo aislada del centro de México y vivió digamos una etapa histórica muy particular y estaban aislados ellos en algún momento se quisieron digamos hasta fueron separatistas del estado de la república mexicana y muchos eran de gustos acerancesados era más fácil que un meridiano un yucateco fuera a Nueva York o a Nueva Orleans o a París que al centro de la ciudad ¿no? siempre han tenido una identidad muy 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 regional y también lo fue en sus monedas en su monetario en sus fichas de necesidad ¿no? porque eran para cambio común aquí tenemos estas seguramente hechas en Francia una de las dificultades es ver sobre todo las secas ¿no? es una una de los retos que tenemos todos los especialistas en fichas porque muchas veces son hechas de manera artesanal o no tienen la seca de donde si a excepción de algo otros lugares en Centroamérica donde las casas de monedas también estaban acuñando su monetario de fichas para servir a las haciendas o fincas ¿no? como puede ser Guatemala o Costa Rica por decir este es un fenómeno que se da en toda América Latina ya sean los distintos productos ¿no? ya sea las alitreras chilenas las de guano de Perú las de cafetaleras de Centroamérica de Chiapas o las mineras del norte de México ¿no? en este caso son muy específicas las de las enequeneras del agave verde ¿no? el llamado oro verde hay un un trabajo muy bonito de Fernando Benítez que nos habla de esta la maldición de un pueblo el oro verde ¿no? y nos habla es un periodista también de cultura muy conocido en México que nos en aquella época ¿no? y aquí les pongo un esquema de cómo más o menos en el mejor de los casos toda la información que puede contener la ficha ¿no? el nombre de la hacienda Texán en este caso en el anverso también hay una polémica diferencia de la numismática digamos tradicional o de las monedas y medallas aquí hay una discusión sobre cuál es el anverso el deber el reverso muchas veces es ambiguo así como el anverso y el reverso pero normalmente bueno donde tiene la fecha y la denominación para mí sería el anverso y el nombre de la hacienda ¿no? y en el reverso aquí es curioso ver ficha convencional que ya se toman porque era una convención que ya había la leyenda superior bueno el borde denticulado y bueno no tenemos la seca pero sabemos que son de factura de origen francés ¿no? muchas veces hechas por los joyeros de aquella región y en el mejor de los casos hasta el nombre del propietario muchas veces son hechas a golpe de martillo para un uso rudimentario que no tienen mayor información que el nombre de la seca o simplemente la denominación de su valor una ficha muy interesante es esta de San Antonio Púa de la familia Gamboa Rivero porque nos tiene este trofeo de herramientas ¿no? todas las herramientas que se usan para cosechar y sacarle provecho al agave el machete curvo el hacha el zapapico el machete ¿no? este equivalente a dos mecates ahorita les voy a decir voy a explicar fíjense son fechas muy tardías cuando empieza la revolución mexicana aquí todavía el sistema de peonaje iba a seguir durante cinco años en plena revolución mexicana ¿no? muchas veces tienen unas contramarcas que desconocemos muchas veces a qué significaban otras veces cambiaban de propia propia de la hacienda sino reutilizaba las del dueño anterior o simplemente la remarcaban para darles una validez en otro lugar no lo sabemos todavía pero bueno este otro tipo el Banchen también de los hermanos Gamboa y el mismo bueno aquí les pongo el distrito y el municipio a la que perteneció ¿no? las tengo localizadas todas en mapa hay algunas que no no existen este tipo de fichas en otras si son bien conocidas ¿y qué son los Mecates? bueno aquí una pequeña explicación son las superficies cultivadas de Nequén se dividen planteles bueno que son grandes extensiones de tierra y eso a veces en Mecates es muy interesante esta medida porque es una medida que se mide como dice con un cordón a su vez el Mecate fue hecho de Nequén y eso lo sabemos desde los códices mayas prehispánicos que usaban medidas era una forma de medir digamos las parcelas las milpas de los agricultores de los campesinos y se tomó una medida local para hacer el Mecate de Chapeo el Chapeo es la limpieza de la planta o sea para que tenga un crecimiento óptimo había que limpiar muy bien todo alrededor para que diera más pencas y fuera más productiva el agave cada medida equivale a 20 por 20 metros cuadrados que nos da más o menos 400 metros cuadrados ¿no? 20 por 20 eran los planteles y era más o menos lo que hacía un jornalero de sol a sol ¿no? es algo muy drástico tenemos muchos testimonios en bueno en distintos documentos históricos y aún en novelas también de la época novelas históricas que nos reflejan lo duro del trabajo de los peones y jornaleros en esto y bueno aquí les presento uno de los ejemplos tal vez más bellos en cuanto a la digamos en la composición numismática esta esta ficha yo siguiendo la factura y los diseños pienso que pudo haber sido realizada en una en una casa de acuñación de Alemania aquí por ejemplo ponen una una casa que no es del tipo maya que usaban seguramente el grabador nunca conoció el Yucatán y no sabía cómo son las casas las casas yucatecas por el ambiente climático y el sol y el viento son normalmente ovaladas ¿no? el Otoch se dice en maya y aquí el propietario Ancona e hijos muchas veces se pasaban generacionalmente y es muy bonita porque dice equivalente a 10 centavos y del otro lado el nombre de la hacienda San José Cuché y la fecha ¿no? y aquí una planta ya madura de Nequén y aquí con sus hijos más más pequeños ¿no? 1874 otros otros ejemplos de este tipo de fichas o o jornales este está muchas veces traen animales también alusivos a la vocación de la hacienda o la finca en este caso la abeja también la península de Yucatán ha sido históricamente productora de miel y también como lo vimos en una diapositiva anterior también tenían zonas de ganado ¿no? y nos hablan de la vocación de cada hacienda muchas veces esta trae una perforación de origen muchas veces para pasarlas para tener un control como las monedas chinas pasarlas por un por un hilo un hilo de Nequén sería en este caso y tener más control de esas monedas porque pues iban a dar iban a circular constantemente y muchas veces remarcadas cuando vemos estos remarques de 2 y 1 a los mecates a la limpieza de los planteles que mencionaba entonces seguramente esta valió dos mecates ¿no? muchas veces no traen un valor específico y se distinguen por el tamaño de los distintos módulos ¿no? siguiendo el cono monetario paralelo en este aspecto en este sentido de época de Don Porfirio que tenían las monedas en sus distintos tamaños equivalentes a medio real a un real o ya sea a un centavo seis centavos y medio equivalentes de las dos del sistema colonial y del sistema decimal digamos ya republicano ¿no? es algo muy interesante también en las fichas muchas veces se siguió utilizando el sistema colonial de reales según la colonia española y nunca se cambió al sistema decimal digamos de la época ya juarista ¿no? esta es una de las que tenemos con fechas más tempranas fíjense bueno muchas veces no es la mejor condición porque se encuentran es un área muy agreste tropical de mucho calor de mucha humedad y entonces es difícil la conservación de este tipo de monetario ¿no? este rancho Buenavista que ya está en los alrededores de la ciudad capital de Mérida hoy en día ya es parte de la metrópoli ¿no? este equivalente lo que les decía dos reales muchas veces se puede usar el decimal o el sistema antiguo colonial y tenemos fechada 1868 muchas veces nada más trae las siglas del propietario muchas veces hasta desconocemos de quién se trata JR en este caso seguramente un requena y bueno hay mejores ejemplos algo interesante de esta ficha por ejemplo es que trae el acento maya ¿no? Hacienda el tono maya que entregó entonces usa aquí un apóstrofe utilizando la lengua digamos vernácula de la región como se hablan los mayas yucatecos ¿no? y un mecate normalmente muchas de las fichas tienen formas caprichosas o distintas a la moneda corriente por un lado porque muchos con distintas leyes a través del siglo 19 y 20 fueron prohibidas y entonces las hacían distintas esa es una de las hipótesis que tenemos porque las formas tan caprichosas como esta que no es circular como una moneda normal o también tal vez para que lo reconocieran hay que recordar que los usuarios muchas veces eran peones analfabetas y hablantes de otra lengua como es el maya yucateco y entonces a través de las formas tal vez era una forma de distinguir las denominaciones en el sistema digamos de los hacendados esta por ejemplo de una mujer Mónica Contrera de Campos ya les comento que ahí la oligarquía yucateca no eran más de 60 familias que controlaban todo el NQ esta Miguel Espinosa esta es muy bonita pieza porque es un trabajador que está cortando las pencas para entregar y convencional nos hace referencia a las fichas convencionales de la época en 1888 de Joptún de esa zona asciende a Chiquilja disculpen el maya y es equivalente a 6 y un cuarto centavos y ahora sigue esta de San Pedro Chimay muchas veces eran simplemente incursas aquí tenemos un pequeño chupón como se le llama a los hijos del agave una referencia a la planta misma San Pedro Chimay es el lugar Yucatán y el propietario José María Castro un famoso propietario que por ejemplo en esta existen tres tienen una M que corresponde a María y la más pequeña de módulo y la más escasa a Castro 1889 que muchas de estas si lo vemos en las estadísticas históricas corresponde cuando hay más producción de fichas de hacienda y contraseñas y cuando y hay por ejemplo en estas fechas 1889 cuando se dio la Feria Universal de París y además todos los meridanos yucatecos eran muy afrancesados y tenían un gusto por la cultura francesa ¿no? y muchas de estas fichas las mandaron a elaborar justamente en esta aquí por ejemplo tenemos a la familia de Olegario y Trinidad Molina quien fuera gobernador y uno de los grandes latifundistas que tuvieron la mayor cantidad de propiedades en equeneras y haciendas en toda la región de la península y muchas veces como les digo no tiene denominación aquí nada más tiene su monograma que hace referencia a los dos hermanas Olegario y Trinidad Salantá y y la denominación es del tamaño del tamaño de la de la ficha o sea el módulo depende la distinta denominación seguramente el usuario el peón sabía que la más pequeña pues valía a la mitad de un centavo o de medio real y así sus equivalentes ¿no? aquí una fachada esta aquí si alcanzan a ver el nombre es la hacienda de Salantá con ornamentos muy afrancesados una lira ¿no? era toda esta élite yucateca pues era muy culta a gusto del arte sin embargo por otro lado a las poblaciones locales donde vivían los peones acasillados que tenían su propio poblado o sus casas y eran los usuarios los tenían en unas condiciones paupérrimas ya el desfile de las fibras de Nequén vamos a ver otros ejemplos la llegada y bueno también se expedían pases también hay existencia algunas veces de papel digamos equivalente a vales que por las condiciones son muy difíciles de conservar porque estamos hablando de una zona tropical y por ejemplo aquí se ponen pencas de Nequén al tren de Raspa ¿no? y eran muchas veces eran pases para pasar todo este todo el las pencas de Nequén o para marcar para marcar cada tren y tener un control ¿no? aquí está el numeral una de las dificultades que me he encontrado en la investigación de las fichas y el lado histórico es que no hay muchos registros conservados ¿no? primero porque llegó la revolución por todos los abusos que hubo en las haciendas al interior de las haciendas y también por las condiciones climáticas poco queda poco queda de archivos digamos a diferencia de otras regiones de Latinoamérica sobre el registro del pago y de todas las tiendas de raya como les decimos aquí en México para el intercambio de abarrotes y digamos esta moneda menuda este monetario que circuló en estos ámbitos muy muy cerrado en estas pequeñas ciudades que son las haciendas vamos a ver otros ejemplos bonitos por ejemplo se acarrieron cinco mil pencas ¿no? cinco mil pencas de la Teteco y la hacienda Oxtapacá y anexas las anexas muchas veces ahí no procesaban nada más tenían bodegas para guardar todo el eneque y después se llevaban ya directamente por estos trenes portátiles de Caubil y esta por ejemplo es del señor Juan Bersunza ¿no? cinco mil pencas de acarreo insula por ejemplo que es que hubo también fichas y que también son difíciles de conservar por los materiales que se usaron normalmente se usaban materiales de poco valor como es el aluminio aunque también entraban en boga también era decir los materiales y se usaron de plomo hay muchas muchas fichas que además son de difícil conservación por el tipo de material que son de plomo ¿no? esta es de Santa Gertrudis vale un real esta es extraordinaria por su conservación Carrillo muchos de los apellidos son recurrentes Cristóbal Carrillo son nombres muy de las familias yucatecas de la época que muchas de ellas siguen hasta la actualidad ¿no? 1885 hay que recordar que en la península pues no hay no hay minerales entonces eran importadas una de las hipótesis que tengo para que usar este tipo de monetario de plomo es que usaban tal vez los contrapesos que usaban en los barcos que llegaba el plomo o tal vez lo traían de Guatemala pero ahí propiamente no había metales ¿no? entonces estaban utilizando todo tipo de metales para hacer acuñar su propio sus propias monedas o fichas o bien las mandaban a hacer al extranjero como Estados Unidos París Francia u otros lugares esta nos habla un poco sobre la leyenda Dios sobre todo ¿no? de la llamada casta divina que se hacían la oligarquía yucateca como los que eran los dueños de todo también podemos hemos tenido registro que algunos de estos tenían una formación de mazones de cofradías de mazones y y si ya estoy terminando bueno de enticuladas estas son perforaciones muchas veces traen sus cordeles sus perforaciones de fábrica para pasarlas atrás y ya voy a terminar bueno esto es muy interesante es una moneda muy bonita pero esta sabemos que está hecha en Francia ¿no? estoy siguiendo estas secas estos triángulos son las secas de los que la acuñaron en este caso mis sospechas que son los collaros franceses pero bueno falta abundar más en esa investigación pero fíjense en las fechas vale 50 centavos en plena revolución mexicana 1914 todavía se usaban estas fichas convencionales otro de los grandes hacendados la familia de los peón entregó 500 pencas material aluminio Mónica Contreras muchas veces las fichas son sumamente burdas o más más sencillas simplemente incusas en un gospel de 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 bronce de latón donde hace referencia a la hacienda y sus denominaciones aquí tenemos toda la serie digamos esta es de la hacienda Siniltún esta también es curiosa porque muchas veces se reutilizaban por ejemplo placas de bronce de la compañía de ferrocarriles de 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 Nueva York y hace referencia a 300 hijos Santa María Chi así se llama el poblado la hacienda y era lo que sembraba seguramente un peón de sol a sol debía de sembrar 300 hijos de la planta para los planteles San Isidro o Chilo otras muchas veces tienen tal vez un simbolismo familiar heráldico o mazónico bronce niquelados de buena factura el chapeo ya sé ya les había comentado que es la limpieza de la planta para que estuvieran tamanché esto es también cerca de al norte de Mérida y dice el nombre de la familia abolio también una más de aluminio estas se encuentran en muy buena conservación porque nunca circularon ya están en el ámbito del coleccionismo y por eso se encuentran en un estado digamos sin circular pero bueno son raras ya habíamos dicho la vocación muchas veces de las haciendas no es nada más ser el enequen sino también el ganado otra interesante por ejemplo los cerrajes tal vez y también haciendo alusión a la pequeña planta tal vez era su marca de ganado muchas veces hasta trae el día donde fue noviembre 9 de 1872 cuando fue apuñada y estas también seguramente hechas en París Francia es curioso porque aquí se usa la lengua maya usa mucho la glotal la glotis para la pronunciación de la lengua originaria y entonces no tenían este tipo de y se representaba con una y y una c invertida también lo vemos en los diccionarios mayas de la época para hacer estas acentuaciones y las vocales propias de la lengua maya yucateca y ya termino últimamente con los detectoristas han aparecido nuevas fichas que no eran conocidas y que no están catalogadas que son por ejemplo esta hacienda son y muchas veces eran remarcadas tal vez con el valor de 20 centavos y una remarca de un gallito entregó mil pencas y también estas formas caprichosas que fueron denticuladas ovaladas hay una gran variedad que hace fascinante y bueno en las grandes haciendas se cortaban hasta 200 mil pencas y se llevaban a las máquinas para desfibrar y termino con esta imagen de una hacienda con un estilo Tudor cada hacendado según sus posibilidades de ir haciendo es un estilo Tudor muy curioso y todo digamos todas las familias que vivían al interior de estas pequeñas o pequeñas ciudades o grandes haciendas desde los niños aquí seguramente estaban los capataces y los grandes señores y todo todo el personal que trabajaba y laboraba en la finca y bueno pues aquí terminaría mi presentación agradezco a a César Corrales y a los invitados Muchas gracias Mauricio sumamente interesante esta esta parte de la numismática que nos muestra estas fichas en el genera de la península de Yucatán cabe mencionar que también se encuentra con nosotros Ignacio Ruiz Velasco él es también numismático conocido y que va a hacer algunas preguntas adelante muchas gracias muchos saludos a todos este yo tengo una duda existe algún otro lugar en el mundo en donde se cultiva el Enequén o solamente en Yucatán no si si hay otros Yucatán por los suelos porque es una planta originaria pero también en el África o sea se trató de implementar en otros lugares pero como estas plantas son muy muy regionales nunca llegaron a tener la misma productividad eso pasó también con el cacao o con otros elementos en Latinoamérica que que son únicos casi de cada región si lo intentaron hacer también los norteamericanos trataron de implementar sus plantillos pero digamos el suelo cárstico calizo y la región sobre todo los climas que son muy secos de poca agua y mucho calor es idóneo para la planta pero entonces si lo intentaron pero nunca dieron con las fibras de esa calidad del famoso Enequén yucateco entonces cuando llegó el plástico se acabó el Enequén sí sí no va disminució en general todas las fibras naturales con ya la petroquímica pues quedaron un poco de un lado pero todavía bueno hasta 1970 todavía trabajaba la fábrica de Enequén ¿no? la Cordemex tú lo sabes mejor y por ejemplo todavía para las cuerdas de barco estas gruesas tejidas todavía es muy preciado la fibra de Enequén porque aguanta muy bien el agua salina y es más más flexible que las fibras textiles sintéticas y todavía es muy apreciada por los grandes embarcaciones y todavía se produce aunque es más costoso pero también es más duradera muchas gracias ¿se usa esta esta industria todavía como para hoy en día nada más se usa de manera artesanal de hecho bueno hay todo un programa para rescatar toda esta historia industrial de la península que tuvo el auge a finales del 19 y principios del 20 hoy en día nada más se hace de manera artesanal se puede se hacen se hacen mecates se hacen cuerdas y otros tipos de enseres pero más bien es de manera artesanal ya no hay una fibra fábrica formal ¿no? hay por ejemplo la hacienda que todavía tiene su fábrica tradicional y todavía con maquinaria antigua y todavía la siguen trabajando pero ya no tiene las producciones que les que les demostré anteriormente Ignacio creo que tenías otra pregunta este sí básicamente bueno sobre las fichas ya en la numismática donde entran que es la la exonumia ¿no? bueno es muy interesante la pregunta se usa en la numismática tú lo sabes también pues es la ciencia que estudia objetos que no son monedas propiamente dichas pero que a la vez están relacionadas con estos por lo cual es considerada también como una rama de la numismática especializada en tales objetos ¿no? no sé si si me expliqué pero bueno tiene que ver con la numismática yo lo que quiero concatenear digamos la información histórica con la numismática y en este real exonumia ¿no? las placas las contraseñas de trabajo ¿no? muchas veces no es propiamente una moneda pero está asociada a la numismática gracias por preguntar perfecto muy bien este nuevamente Mauricio este un tema muy interesante que pues va a interesar a todos los coleccionistas de fichas sobre todo ¿no? que hay muchos ¿alguna última palabra Osvaldo? no de verdad fue muy interesante porque se parece que tenemos que estudiar más las fichas de haciendas en todos nuestros países porque esto se pasó en todos los países de latinoamérica de una manera muy especial pero lo más interesante es que se parece que había entonces acuñaciones muy locales de manera muy artesanal esto es interesante gracias por compartir si muchas gracias Osvaldo y si es interesante de hecho es lo más difícil de rastrear estas acuñazones de fraguas locales como estas de plomo o simplemente son láminas de zinc marcadas a golpe de martillo pero bueno a fin de cuentas son monetarios y son y bueno y se dieron productos pero tenían un mismo fin de esta moneda menuda de intercambio y de control de trabajo muchas gracias perfecto algunas últimas palabras para despedirte Mauricio bueno agradecer a los organizadores de este gran evento esperemos que ya que ya salgamos de la pandemia y vernos y abrazarnos pronto todos los numismáticos de latinoamérica agradecer por supuesto a don Osvaldo a a ti César Corrales y a todos los que nos están mirando y felices fiestas navideñas ¿verdad? ya próximamente muchísimas gracias Mauricio igual mi agradecimiento por tu participación Ignacio ¿no? eh nuevamente estaremos con ustedes en una siguiente conferencia virtual durante esta tercera convención internacional de historiadores y climáticos castagena 2021 que estamos desarrollando desde el primero de diciembre hasta el 5 de diciembre con ustedes ha sido todo muchísimas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.